Producciones Musicales Costumbres del Perú Del Aurocrafia Bosorio Presenta a las Hermanas Bolinas de Pampachiri Guaranguitos, Guaranguitos Deve a Cahuachos Guaranguitos Guaranguitos, Guaranguitos Huyayimapalyaidehazaita Luna plata manakusaita Warangitoy, warangitoy Kera da waipu, warangitoy Warangabeza mpeza puki Huyayimapalyaidehazaita Luna plata manakusaita Muzik Huyayimapalyaidehazaita Zaitanya tante una rima, oleka kami ebundika Zaitanya tante una pata, pata kami pata nila Wama uwi ni kumitai, alistupyupana wejtuma Angalitupay kifera ti, nyumala itisi solitaria Olvidada por el mundo Zaitanya tante una pata, pata kifera ti, nyumala itisi solitaria Zaitanya tante una pata, pata kifera ti, nyumala itisi solitaria Zaitanya tante una pata Muzica 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 Muzica